Matriz, teniendo un control, siempre muy juntos, eso es muy bueno, esta pelota que haces con las Glocks y vamos a ver si consiguen entrar, que están entrando ya por la zona de maderas Se ha quedado Blastinho muy tocado, Death acaba con él, aparece Death también para llevarse a Baron que intentaba avanzar por ese momento que me ha tirado a la puerta, Drivkin con el kill de Musa, 4 para 2 porque también cae a Drivkin a manos de Death, se lleva otro más, Death con el 4K, quiere ir a por el Ace y lo consigue ¡Madre mía, Death! ¡Madre mía! Y ahora, Giants, que pone la ronda de pistolas a su favor, 1-0, buena forma de empezar el Cobblestone Pues sí que se había mirado cosas Death, sí, 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 fíjate, un Ace nada más empezar Menudas balas que acaba de dar, increíble lo que ha hecho el jugador madrileño para abrir este punto de A del mapa de Cobblestone